Señoras y señores, todo el mundo conoce, a mí me gustan mucho todas las novelas, yo he visto todas las novelas. ¿Tú sabes quién es? Victoria Rufo. Sí, cómo no. Señores y señores, Victoria Rufo, una actriz mexicana tremenda, entonces ella tiene un hijo, el que se llama José Eduardo. Pero yo no sabía que ese José Eduardo es hijo de Eugenio Derbez, que a la misma vez estaba empatado con Victoria Rufo, que Eugenio Derbez es el papá de este muchacho, ¿cómo se llama él? De Badir Derbez. Badir Derbez. Sí, mira, ahí está José Eduardo Derbez, que es hijo de Victoria Rufo, que a la misma vez es hijo de Eugenio Derbez. Oye, es tremendito ese comediante Eugenio Derbez. Sí, 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 se las trae, sí. Pues señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, otro escándalo más, le llaman la familia de los peluches, le llaman ahí en México. ¡Ay, enche! Señor, mira, mira, ¿qué hace San Aldía ahí? O sea, en el día, llegaste tarde, dicen tú mil. Digo, no sé qué vaya a defender ahora. Vaya a defender ahora. A lo mejor cogió un contrato con Derbez ahora para defenderlo. Es posible. Listen to me. Ay, mi odio, está muy en vivo, eso pasa. Está bien, yo lo sé, yo lo sé. Señores, otro escándalo lo protagoniza. Tú sabes que Badir Derbez ha estado escándalo en escándalo. Sí, sí, sí. Señores, ahora el medio hermano, el medio hermano de Badir Derbez que se llama José Eduardo. Señores, parece que Victoria Rufo, Héctor, tú sabes que ella está ahora casada, bien casada, con un señor que se llama Omar Fayad. Sí, entonces, pues ella le dijo, Omar le dijo, mira, vámonos de vacaciones. Ok, y le dijeron a José Eduardo, al hijo, pues mira, pues tú te quedas aquí, tú sabes que tú eres un nene bueno, que de otro estilo otro. Señoras y señores, ese muchacho que está ahí de camisa negra que se llama José Eduardo Derbez, que es hijo de Eugenio Derbez y con Victoria Rufo, que yo no sabía eso. Pues mire, cogió y mandó a buscar unos panitas fuertes, unos amigos, y le dijo a los amigos, ustedes son cuatro, yo soy cinco, mire, tráiganse cinco jebas para acá. Señores, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, han metido en esa mansión, una mansión tremenda, que tiene un montón de cuartos. Había una parejita por un cuarto, otro en el Londres, otro allá en el jardín, otro en un jacuzzi. Esto es un jacuzzi que usa Victoria Rufo. Señores, parece que Victoria Rufo y Omar Fayad cogieron y le dijeron, vamos a cortarle esto porque el nene está solo. Señores, y llegaron así como sigilosamente, llegaron de sorpresa. Señoras y señores, entonces esto es lo que se oía, ellos oían a lo lejos una música, música de esa como de disco. Música de disco, listen to me, listen to me. ¡Qué mente tan mala, muchachos! Mira, lo que pasa, lo que pasa es que hoy es viernes, hoy es viernes social y la carretera de Caguas está llena. Señores, vamos por partes, primeramente es la música, la música de esa de disco, Héctor. Luego, se fueron acercando más, cuando ella le dijo a Omar Fayad, mira papito, espérate un momentito porque me quiero quitar todas estas ropas, déjame llevarlas al Londres. Cuando se está acercando al Londres, Héctor, oye, unos de estos, unos gemidos. Ok. Y esos gemidos ahí estaban, yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Señoras y señores, Victoria Rufo ha encontrado a todos estos muchachos, muchachos y muchachas, hernutos corriendo, poniéndose la ropa, etcétera, etcétera. Y ahora, el muchacho llamó a Eugenio Derbez, este muchacho José Eduardo, papi, papi, yo me quiero ir contigo, vayaba a vivir, y esto y los otros, y después eso, ah, que mami, que si tuve problemas. Mira, Eugenio Derbez, embuste, el tipo tenía unas orgías sexuales en la casa de la mamá de Victoria Rufo, que es la que era tu esposa, que yo no sabía eso. Qué horror. Así que se quedó, cómo que, qué horror, una cosa increíble. Increíble.